Aquí iniciamos con la música sabrosa, hoy dice... Baila, goza, baila, goza... Baila, goza, baila, goza... Aquí iniciamos, bienvenidos todos... Pasión Latino Viene sabor, escucha la cumbia sabrosa, iniciamos... Viene sabor, dice viva la danza, viva la raza loca, y que tranza... Lo dice el pecador, Chester Parca, perdido, diabólico... Baila, goza, baila, goza... Dice... Venga... Venga su saludo... Venga para darla... Dice... Dice no... La raza loca... Aquí sus padres, tres puntos... Dice... Dice quien le pese, dice... Oye que sabor... Escucha la cumbia sabrosa... Así estamos iniciando... Bienvenidos... Oye que sabor... Venga saludos, saluditos... Para todos mis... Perralitos... Tocha la bandocha... Todos los... Más locos, locos, locos... Muy locos, locos... Adictos al huepa... Pasionoso madrazo... Pero de... Un deputazo... Mero mero... Esa crisis luz... Chicago, Illinois... Y esto se va... Pasionoso perro... Pasión latino... Que se encuentre... Siempre lo recordaremos... Viene sabor... Oye las guitarritas... Venga dice... Para... Los... Carnalitos 26... Lo dice Jerry... Échale con sabor... Viene... Oye que sabor... Escucha la cumbia sabrosa... Dice saludos... A toda la raza... De quien... Licenciado... Tiene sabor... Tiene ese arma... Tambores... Oye que sabor... Viene los tambores... Venga para la sección... Sí... 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 Lapa Guerrero... Ya presentes hoy... Échale con sabor... Oye la cumbia... Dice que suene toda la raza... Loca... Loca... Muy loca... El gran veces... Lo dice Charlie... Échale sabor... Oye que sabor... Dice la raza rosa... Baila... Baila... Chida vida... Dice... Baila... Baila... Oye... Pasionazo perro... Baila... Pasión latino... Enrique... Alan... Y Alexander Cotínez... Venga ese ritmo sabrosa... Venga para ese pecador... Oscar Guerre... Desde Nueva York... Dice... Dice... Es de parte de... De Jerry... Ha hecho saludos... Ahí se para... Y vos... Guerrero... Oye la cumbia... Venga para... Toda la gente del Bronx... Lo dice Jerry Pacheco... Ha hecho saludos... Ya llegó mi carnalito Lobo... Uh... Pantalita... Ese verdad... El Lobo Sertorio... Grupo Zitlalí de la cumbia... Escucha la cumbia... Sabrosa... Oye... Vaya que sabor... Oye las guitarritas... Bachito... Bachito bonito... Rico... Pasión latino... Dice ya presente... Los agregados... Todos los más locos... 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 Muy locos... Pasionoso madrazo... Dice Crazy Plus... Chicago Linox... Pa-pa-pa-pa-pa-pa... Pasión latino... Hoy les saludamos... A toda la gente de San Gabriel... Chilapuema... Ahí se para Michelle... A la triste... Ha hecho saludos... Venga saludos... Para Elvis... Viva... Ha hecho saludos... Oye que sabor... Escucha la cumbia sabrosa... Oye... Báile... Una, dos y tres... Reza loca... De la historia quiz... Barrio Xochitl... Otra vez... El chivo... Triste... Guapo... Steven... Ese gallo... Esa Díaz... Chamba... Gasper... Venga... Ese maqui... Loca... Choy... Changuito... Ese tímido... Cachorro... Papu... Ese gordo... Toño... Smuky... Chicas... Chichón... Pasionazo... Tarrón... De Yanely Andrés... Y Carlos Andrés... Pasión Latino... El Terriba en Califas... Oye que sabor... Escucha la cumbia sabrosa... Hoy los saludamos... Para Por Julio Rodríguez... Mi compadre... Sonido en Califas... Sonido en Califas... Noventa y dos... Ya nos acompañe hoy... Vaya que sabor... Dice con el grito de guerra... Para Grasa... Loca... Loca... Diabólicos... Dice de lado a lado... El pecador Chester... Spider... Seis... 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 Ya nos acompañe hoy... Tiene sabor... Oye que sabor... Ahí va... Dice saludos... Los carnalitos... Pecador... Oscar Guerri... Ahora... Dice saludos... Lo dice Guerri... Más abrazos que nunca... Oye... Oye en vivo... Todo el color... El conquistador... Sonido... Pasión Latino... A... I seen another boy...